Un año más de llevar música elegante ¡Gran baile de aniversario! San Nicolás de Quisquiapán, Querétaro ¡Emocionate! Baile en honor a Santa Cecilia Sábado 18 de noviembre En el Deportivo ¡Llega el Grupo Orgullo de San Iroch! ¡La Elegancia PX! ¡Llega el Grupo Orgullo de San Iroch! ¡Llega el Grupo Orgullo de San Iroch! ¡Le acompaña el Grupo Orgullo con más futuro! ¡John y sus elegidos! Si lo miran viciando y fumando un cigarro y paseando en los antros ¡El ambiente lo pone la escandalosa Banda M16! Arrancamos a partir de las 7 de la noche Aprovecha los primeros 150 boletos en 120 pesos Preventa 150 Venta de boletos en Tortas La Pasadita Alista los mejores pasos Porque nos vamos al bailazo de aniversario ¡La Elegancia PX! Sábado 18 de noviembre San Nicolás de Quisquiapa Se va a poner hasta su máxima capacidad ¡Llevas a tu hermana, cuñado! Hoy brindo por la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no... ¡Llevas a tu hermana, cuñado! ¡Llevas a tu hermana, cuñado! ¡Llevas a tu hermana, cuñado!